Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Bueno pues ya estamos aquí un día más y hoy amigos míos os traigo un vídeo bastante interesante Y digo interesante por el personaje y por el tema Hoy vamos a hablar de JJ Benítez Ese maravilloso, fantástico, increíble escritor e investigador Que tantos buenos momentos nos ha proporcionado Que tantas lecturas increíbles, que tantas investigaciones Que tanto a mí personalmente me ha hecho soñar Me ha hecho reconfigurar mi vida por completo No sólo él sino el mensaje, su mensaje, su obra Su investigación durante 50 largos años de investigación Evidentemente con una de sus obras más increíbles Que para mí es la más importante de mi vida sin lugar a dudas Que es Caballo de Troya Y también con las investigaciones del fenómeno OVNI De los infiltrados, de las historias que nos cuenta Que son fascinantes Bueno, tengo aquí cerca de casi 20 libros suyos Tiene muchísimos libros más De los cuales me los he leído Estoy bien, al fin libre Bueno, ya sabéis porque hemos hablado muchísimo acerca de JJ Benítez En este canal Y hace un tiempo yo me propuse Si no lo dije porque tampoco lo recuerdo muy bien Me propuse no confrontar mi Misión cometido Trabajo Sentido de la vida Llámalo X Con la idea O los puntos en desacuerdo Con JJ Benítez Porque creo que no está bien Porque creo que Estoy en definitiva tirando Piedras sobre mi propio tejado Porque creo y entiendo Que el mensaje de JJ Benítez Aunque Haya cosas que desde mi punto de vista No comparta Con cierto tipo de cosas Que nada tienen que ver con Jesús de Nazaret Que creo que es el gran mensaje de JJ Benítez Aún Con ese tipo de cosas Creo que lo más importante Que es el mensaje de Jesús de Nazaret Se ha compartido Se ha dicho Y estoy al 100% De acuerdo con él Aún así Hoy No vengo a hacer eso Pero sí Vengo un poco De alguna manera A Dar un mensaje Y yo creo que sí Que es de esperanza Y también A De alguna manera Retrotraernos Hacia el pasado Y recordar El vídeo que ya hicimos Que ya hice en este caso Un mundo azul Sobre GOG Que es De lo que venimos a hablar hoy Y Un poco Esa idea Ese No sé cómo decirlo Ese Punto de vista Mío Personal En su momento Que di Si verdad Muy vehemente Muy de aquella manera Porque estaba muy frustrado Porque Que no cabía en mi mente Cómo una información así Se daba De esa forma Tan A la ligera Una figura Para mí En ese momento Importantísima Pues Me falló De alguna manera Pero que ahora Entiendo perfectísimamente Las motivaciones Que de cada uno Son Las entiendo A la perfección Aún así Sigo teniendo A día de hoy Mi desencuentro Mis desavenencias Con respecto a la información De GOG Y cómo JJ Benitez Lo llevó Pero aún así Sigo dándole las gracias De forma infinita A JJ Benitez Y toda su obra En general O sea El 99 O el 95 O el 98 Por ciento De todo lo que ha hecho JJ Benitez Estoy casi plenamente De acuerdo con él Y la única El único pequeño fleco Que yo le quito Es Cómo llevó Todo el tema De GOG Cómo lo representó Cómo lo sacó a la luz Y sobre todo Las cosas Que a mí en particular No me encajaban Pero Hace dos o tres días Navegando Por la investigación Y Escribiendo Y viendo Diferentes canales Diferentes contenidos Que lo hago Y mucho Y en definitiva Culturizándome un poco En todo el tema De la investigación En todo el tema De la historia En todo lo que En definitiva Me apasiona Ya no sólo Para los libros Y para los vídeos Sino en definitiva Por mí Porque tengo muy poco tiempo Y el poco tiempo Que tengo Además de dividirlo Entre familia Y un poco ocio Lo divido Entre este tipo de cosas Que yo creo que son Fundamentales Me encontré con un canal Que es este Que estáis viendo Verdad Oculta Un canal Súper interesante Que es de Nacho Un youtuber Que para mí Yo le tengo No sólo A todos Todos mis vídeos O sea Todos mis vídeos Perdonad Todos sus vídeos Los tengo puestos Estoy suscrito Dada la campanita Que me salga Todo lo que él pone ¿Vale? Porque creo que es Un youtuber Súper interesante Utiliza unas herramientas Alucinantes Para De alguna manera Mostrar No sólo la información Sino Lo que él piensa Lo que él opina Y cómo ha llegado A ese tipo de conclusiones Creo que eso le da Una veracidad Que estés Más de acuerdo O menos de acuerdo Con él Creo que es Un mérito Increíble Creo que pocos youtubers He visto Que no simplemente Te dan una información Y te hacen Nada Toma Información De lo que yo opino De lo que yo creo Sin ningún tipo de Pues ni de Ni de dato Ni de Una postura objetiva Ni basado en qué Ni nada por el estilo En cambio Verdad oculta Sí que lo hace Y mirando Por los vídeos De verdad Oculta Que ahí los tenéis Tiene muchísimos Entre ellos Hay uno a la derecha Y que pone JJ Benitez Confiesa Yo he copiado un poco De alguna manera El título Salvando las distancias Evidentemente Porque no No era mi pretensión Pero creo que Ese título refleja Claramente lo que es Una especie de Confesión O una especie de Llámalo X En donde Se nos habla O se nos dice Acerca de Una Entrevista Que le hicieron Hace aproximadamente Ahora No creo que llegue Ni a un mes A JJ Benitez Y en este vídeo En el vídeo De verdad oculta En el minuto 052 J.J. Benitez Habla De De Goj Habla De una nueva Información Acerca de Goj Que a mi me dejó Alucinado Ese vídeo Os voy enlazando Así como si fuera Un Un click Ese vídeo Viene De verdad oculta Está cogido De Otro canal Que es el canal La Reunión Secreta Y el vídeo Concretamente es Especial JJ Benitez Más allá Sin anestesia Del famosísimo Doctor José Miguel Gaona Médico Y psiquiatra Español Importantísimo Importantísimo Del cual también Hemos hablado aquí En Mundo Azul Que ha salido En Cuarto Milenio Que es un Un grande O sea Uno de los Para mi A nivel español El más Grande Psiquiatra Y temas de misterio Toca muchísimo Desde un lado Científico Aquí tenemos Bueno yo tengo Un montón de libros suyos Tengo El del límite Que es una maravilla Yo creo que Es Pulcro Aséptico A la hora de Investigar Y de intentar Darle un Giro de tuerca Con los datos Que tiene Que tiene muchísimos Y te presenta Una infinidad de casos Bueno es alucinante Y Otros dos Otros dos Periodistas más También Hablan con JJ Benitez Y le preguntan Y en el minuto 5129 De este vídeo De la reunión secreta En el de Nacho De la verdad oculta Es el 052 JJ Benitez Se explaya La entrevista Si la queréis Más larga Tenéis lo de El canal La reunión secreta De José Gaona O si queréis Solo ver el trozo Del que vamos a hablar hoy Podéis también verlo En verdad oculta En Nacho Y le regaláis una visita Porque la verdad Merece muchísimo la pena Y además En este vídeo Nacho Te habla Acerca de Go Del asteroide Y te utiliza Lo que hace siempre Que es las herramientas Que son increíbles Que yo aprendo muchísimo Con él Y gracias a ello Voy creciendo Con lo cual Para que veáis Que yo no sé de todo Tampoco Ni mucho menos Soy un mindundia Al lado de estos grandes Dicho esto En esta entrevista JJ Benitez No quiero poner El vídeo entero Porque no sé Si me lo va a desmonetizar No sé si va a haber Algún problema Y como está Si en Youtube Tampoco quiero historias Entonces Os voy a leer Lo que dice JJ Benitez En esta entrevista Si no me creéis Podéis acudir Porque os voy a dejar En los enlaces En las descripciones Directamente Para que podáis Clicar Y entrar directamente O bien al vídeo De Nacho Que os lo recomiendo Porque habla De muchas más cosas Habla acerca de Goja O directamente A la entrevista De Gaona Bien Dice esto Palabras textuales De JJ Benitez Yo siempre digo Que ojalá Este equivocado Así empieza Hace tres o cuatro días Estuve comiendo En Sevilla Con una ingeniera Aeronáutica Norteamericana Y salió En la conversación En la conversación El tema De cómo Los norteamericanos Están trabajando En un proyecto Para desviar Ese gran asteroide O sea Ese Goj Yo me quedé Asombrado Eso dice JJ Benitez Y la aeronáutica Le decía JJ Benitez ¿Por qué crees Que se ha enviado Hace unas semanas Una sonda Para que se estrelle Contra un meteorito? Eso es cierto Hace no mucho La NASA Envió una sonda A ver lo que ocurría Contra un pequeño Más o menos Minuto asteroide Del tamaño De un coche Un poco más Para ver Qué cambios Producía en ese asteroide Y ver A ver si realmente Eso funcionaba Para este tipo De acontecimientos O sea Sé que un meteorito Venga a la Tierra Y de alguna manera Pues tengas que En vez de pegar Un pepinazo Pues tengas Simplemente que Hacer un pequeño Desvío Claro El que se quedó Asombrado No fue JJ Benitez Que probablemente También El que me quedé Asombrado Fui yo Yo Amigos míos Desde Caballo de Troya 9 8 o 9 En donde se nos presenta Ese mapa Abierto Que todos conocéis Que tenéis en su página web Desde que relacionó Caballo de Troya Con el tema de Goj Que a mí me supuso Un golpe Impresionante Que ya empezó A dar Las primeras puntadas De Goj Desde que salió El libro de Goj Y habló de ello Y se hizo Una campaña mediática Impresionante Acerca de ello Desde que puso Un contador De cuenta atrás Desde el impacto De Goj Que se supone Que es el 27 De agosto Vale De No perdona El 29 de agosto Del 2027 Desde aquel entonces Hay muchas personas Con las que he hablado Que lo creen Que lo creen Realmente Y que vivimos En una angustia Pero yo Me rebelé Contra esa idea O algo en mi interior Que dijo No, no, no Esto no puede pasar así Esto no puede ser real Y ya lo hemos hablado También muchísimas veces En Mundo Azul No creo que eso Vaya a suceder El meteorito 1999 Que es al que se refiere JJ Benítez Que es cierto Alargado De más o menos Aproximadamente Un kilómetro De distancia En forma de cacahuete O sea Se ha achatado Por el centro Y con dos bolas A los lados Si que es cierto Que Lo primero Se detectó En 1999 Con lo cual No es un meteorito Que por ahí venga Y le traiga Fulanito y menganito Y no esté detectado Y lo segundo Desde hace tiempo Se sabe su órbita Que las órbitas cambian De acuerdo En el vídeo de Nacho Verdad oculta Dice que pasará muy cerca Hay otros meteoritos Como Apophis Que ha pasado mucho más cerca En otras veces Y ha habido meteoritos Que verdaderamente Han puesto en una franja De peligrosidad La subsistencia De la raza humana En la Tierra Porque También lo hicimos Con Gog Una reproducción A nivel matemática De lo que ocurriría Ahora Viendo a Nacho De verdad Oculta Me he dado cuenta Que hay un programa Que te hace todo eso Yo lo hice a mano A cálculo Con mi buen amigo Brian Que desde aquí Le mando un abrazo enorme Lo calculamos Y calculamos Lo que pasaría Y de ahí Me hice un vídeo Enorme Que me quedó Super bien Pero ahora me entero Que hay un programa Que te hace todo eso Te calcula la velocidad Te calcula el impacto Te calcula Todo No pasa nada Hecho queda Pero Cuando yo vi este vídeo Me quedé completamente Alucinado ¿Por qué? Porque JJB nos vendió Un pelicunón De la leche Y es más Incluso relacionó La posibilidad No voy a incidir en ello Lo sé Pero tengo que Plantear Todo el abanico Tengo que Mostrarlos Dijo Que después Del golpe de Gog Que vendría Afirmando Que los militares Casi diciendo Que los militares americanos Lo sabían Y lo iban a permitir Que después de todo eso Vendría Jesús Y vendría Después de nueve años De oscuridad total De una catástrofe De proporciones bíblicas Y que después Vendría Jesús Y aquí Se instauraría Un gobierno Completamente diferente Y que Más importante Los de arriba Esos malignos Esos malos Esos ellos Que aquí llamamos El mundo azul Lo permitirían Y un día en todo Orquestado Para conseguir De alguna manera De forma Aprovechar ese impacto Para dominar el mundo Bien Yo dije en su momento Que no me encajaba No me cuadraba nada Lo que se decía Ni me encajaba El hecho de que Los propios Norteamericanos Por mucho que quieran Dominar el mundo O ellos Que no sean los norteamericanos O que sean La élite militar De no sé qué O los grupos organizados O el grupo Ellos Intente dominar el mundo Y esto a propósito Le viniera a fantástico Tampoco me encajaba Porque El golpe Sería tan enorme Serían tantos cálculos Que había que hacer Y tanta preparación Que tendrías que hacer De años y años Y años Y años Que desde 1999 Hasta aquí Han pasado 23 años 24 25 a lo sumo En 25 años Tú no te preparas Para un cataclismo así Ni de guas Además de la cantidad De fondos Que tienes que desviar Además de la cantidad De personas Que tienes que implicar Además de Bocas que tienes que callar Durante años Además de que Me parece Alucinante Pero aún así Yo hice también En el medio Una reproducción De lo que pasaría Si sucediera Pero aún así A mí no me encajaba No me encajaba Que para dominar el mundo La mejor manera De dominar el mundo Fuera destruirlo Por completo Y sobre todo Cómo iba a quedar el mundo Que ibas a reinar Sobre las cenizas No quedaría nadie No quedaría nada O sea Los acontecimientos Devastadores Serían tan imprevisibles A todos los niveles Que no rentaría Realmente Hacer nada de eso Ni a nivel de cultura Ni a nivel de dominación Ni a nivel de nada No quedaría absolutamente Nada que dominar Por mucho que quedaseis vivos Por mucho que consiguierais Subsistir durante 20 o 30 años ¿De qué os serviría eso? ¿Necesitaríais a gente? No habría suficiente gente Habría quedado a lo sumo Dos o tres tercios De la población mundial Eso estamos en Dos mil millones de personas De los ocho mil millones Que somos ahora ¿De qué te serviría? De nada La tierra quedaría devastada Eso sin contar los volcanes Eso sin contar con que No probablemente No se podría pisar la tierra En decenios Es que eso es así Con lo cual no me encajaba Y otra parte que no me encajaba Es la parte espiritual A nivel gobierno De qué serviría eso Para un cambio Para una mejora Para un No tiene sentido Que pegues un pepinazo Te cargues a todo el mundo Y digas que después va a venir Jesús Pues ya no me importa Que venga Jesús Porque te has cargado A más de tres cuartas partes De la población mundial No tiene sentido Además de lo que yo supondría Una pérdida de fe Total por lo que ha ocurrido Familiares Niños Muertes Destrucción Y caos Un pandemonios Absoluto Como digo De unas proporciones inimaginables Como jamás ha visto El ser humano En la tierra Y esto es lo que presentó JJ Benítez Ocurriría Con cierto permiso Desde las alturas Y con un permiso absoluto Desde los males Para todo un bien común Cosa que no me cuadraba Me parecía un despropósito total Y ahora Julio J. Miranda Investigando Urgando Ve en un canal maravilloso Este vídeo Yo siempre digo Que ojalá Este equivocado Y que JJ Benítez Al parecer ha hablado Con una norteamericana Ingeniera norteamericana Que dice que Los militares Están intentando Desviar ese meteorito Pero no decían Que lo iba a permitir No tiene sentido Pero no decía Que estaba todo orquestado Y que en el libro De Gaug Aunque sea una fantasía Aunque se permita licencias Aunque los personajes No existan Aunque te presenta Más o menos Una cosa verídica A propósito De una información verídica Mejor dicho Con lo cual ¿Qué? Se iba a permitir Los americanos Lo permiten Se sabe desde hace mucho tiempo No van a hacer absolutamente nada No van a mover Ni un solo dedo Que es lo que se dice En el libro Porque se quiere eso Y encima También Cuando la mujer En el libro Viaja hasta el meteorito Porque tiene esa capacidad De como salirse A hacer un viaje astral Ve que el meteorito Va acompañado De luces espirituales Que la sonrellen Y tal Con lo cual También va Es un despropósito Total y absoluto Entonces Con esta nueva información De JJ Benitez Que dice Que ha hablado Con una ingeniera norteamericana Que dice Que lo están intentando desviar Está contradiciendo Directamente tu información Que es Bien un meteorito A la tierra Y es un meteorito Que no quieren desviar Y es un meteorito Que se va a impactar Y que no están diciendo nada Porque se quiere Que se impacte Contra la tierra Un despropósito Y un caos total Que ahora Al parecer Te está contradiciendo Esa información ¿Qué ocurre aquí? Es una confesión De JJ Benitez De algo Que ha hecho a propósito Es algo Que se le ha ido De las manos Es algo Que él desconocía Y verdaderamente Ha puesto De añadidura De su propia cosecha Para engrandecer Algo Que no tenía del todo claro Y que se podía oler No lo sé Pero esta información Contradice Diametralmente Contra Contra lo que decía JJ Benitez En su momento O sea JJ Benitez Se está contradiciendo A sí mismo Con esta propia información Sin querer Queriendo Viendo que ese meteorito Probablemente no impacte Y que ha formado La de Dios Pues no lo sé Pero el caso Es que esto es así Y lo digo Porque yo me quedaba Alucinado Y lo digo Como un halo De esperanza Para todos aquellos Que de alguna manera De forma cómica Estaban vendiendo Sus casas Sus coches Y estaban intentando Buscar algún lugar Que también lo hicimos En el vídeo Que lugar Quedaría más o menos Intacto Para la supervivencia Que recuerdo Que era Por los Por Rusia Por algo así Que quedaba más o menos Sin daño Colosal Aparente Todos aquellos Que estaban haciendo eso Que yo conozco amigos Que se lo crean Al 100% Vemos que los indicios No son Lo que parecía Y que Lo que decía JJ Benitez De que los militares Lo iban a permitir O que había Un poder oculto Que yo me creo Que había un poder oculto Que lo quisiera permitir Parece ser Que ese poder oculto ahora O los militares norteamericanos Que es decir eso Y menos Parece que lo están intentando Querer desviar Con lo cual Aquí algo No me cuadra No me cuadra Para nada No sé si es la información No sé si es Toda la historia anterior De GOG O no sé Pero el caso es que Aquellos Que veíamos Si no gato encerrado Veíamos algo Que no nos cuadraba Parece que no andábamos Muy mal encaminado Y es que amigos míos Y ahora ya esto Es el cubración mía Y esto ya suelto De las riendas Jamás Nunca Por mucha malicia Que haya en el mundo Por mucho Caos Por mucha confusión Por mucha maldad Por mucho Por mucha desavenencia Por mucho Mucha turbulencia En definitiva Que veamos En el propósito De la historia El mundo va para mejor Parece una tontería Y sé que me vais a criticar O muchos que me han criticado Con otras cosas Pero es así Es cierto Y no cuadra en mis planes Que un dios O unos seres espirituales Que van aquí Miles y miles y miles De años velando No solo por el ser humano Sino por el bienestar De la tierra Con el propósito De que una raza humana Se instaure Y evolucione Para que creamos O creemos Una familia De alguna manera Evolutiva Galáctica Llámalo como te dé la gana No tiene sentido Que todo su trabajo Se vaya al traste ¿Vale? Y hay otras fuentes Que aseguran Que eso No pasa casi nunca Y que cuando pasa Hay medidas de contingencia Ante ese tipo de cosas Ante un cataclismo Como que venga Un pedrolo desde arriba Y te reviente Eso no se puede permitir Porque si no No tendría nada sentido Nada de lo que vivimos Todos los días Nada de lo que Muchas gentes aseguran Nada de la información Que yo y otros como yo Han investigado De que Todo Aunque parezca Que no Aunque no tengas Esa perspectiva global Del funcionamiento De miles y miles De años De cosas que suceden En el mundo Etcétera Etcétera Todo está Orquestado para un bien Y hay algo Hay Que Vela Por nosotros De una U otra manera Hay un Un bien Porque no tiene otra forma O no tenemos otra forma De nombrarlo Que está ahí Constantemente Velando por nosotros Tendiendonos la mano Para intentar ayudarnos Amigos míos Hasta aquí el vídeo de hoy Bajo el título La confesión De JJ Benítez Sobre GOG Será No será una confesión Pero ahí tenéis la información Para todos aquellos Que deseéis mirarla Y para todos aquellos Que deseéis ir a ese vídeo A comprobar Que os parecen Las palabras De JJ Benítez Un abrazo enorme Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!